Pintame la madre mía Pintame pintor, pintame la que me trajo a la vida No le pintes la tristeza que le di con mi partida Pintame pintor, pintame, pintame la madre mía La única que me quiso de verdad en esta vida No me pintes a los hijos que se fueron en silencio No me pintes las mujeres que desangraron mi pecho No me pintes los amigos porque no creo ya en ellos No me pintes el odiarlos, tampoco pinta el quererlos Se fueron todos dejando Marchito y frío mi pecho Dejándome por abrigo Un mar de tristes recuerdos Esos que ya me de verdad Dejaron muertos mis besos Muerta mi fe y mi esperanza Y el canto que hice para ellos Por eso pintor, pintame, pintame la madre mía La única que me quiso de verdad en esta vida Dibuca la soledad que dejaron todos ellos Dibuca mi juventud La que ya se está muriendo Pintame el pelo de blanco Pintame el pelo de blanco Y todos mis sufrimientos Y vísteme con narapos Que importa si todo tengo Pintame, pintor, pintame Pintame la madre mía La única que me quiso de verdad en esta vida Pintame, pintor, pintame, pintame la madre mía La única que me quiso de verdad en esta vida